¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos nuevamente en su programa, ¡Te veo mayor! Como ya saben, ella es Yulisa, él es Fran y ella se va a bailar. Bueno, chicos, les cuento, hoy hemos preparado una nota ultra especial para todos ustedes, que es lo más que asegura que les va a encantar. Así es, la nota consta de... ¡Capaola! ¿Quieres decir algo? Ay, no, ya sé que Yulisa les... Pero chicos, ¿por qué contarlo? ¿Por qué apresurarnos? Mejor que ellos mismos lo vean y lo disfruten. Así que todo esto es preparado para ustedes en su programa, ¡Te veo mayor! ¡Qué bonito! Camarita, camarita, yo sé que tú sabes dónde estoy. Sí, estoy en las aulas del pabellón A, en el cual vamos a ver un ratito a ver qué están haciendo los profesores. Vamos a ver... A su matemática. No, voy a interrumpirme. Mejor. Ahora, estamos en la oficina de investigación. Uy, no, Jaime es trabajando. Es un proyecto muy importante. No me puedo dar a lujo. Ahora, miramos, miramos. Ay, ya, aquí sí, yo aquí sí. Nos encontramos en el aula del quinto G, exactamente en el A203. Ay, ya sé que ustedes han venido alguna vez acá. Así es que vamos a ver. Está la Miss Mary de la Cruz, la de la oficina de ingles, sí. Ella, ella. Así es que vamos a preguntarle qué estarán haciendo. No, pues me da la ayuda. Ay, ahí sí. Hola, ¿qué es? Hola, Miss Mary, ¿cómo estás? Un bonito surprise. ¿Me voy a ti? Sí, bueno, estamos aquí, desde el Bío Mayor. Y queremos ver qué está sucediendo en la clase. OK, pues, 당신os. Gracias. Thank you. Well, we are about to start an activity, it's an oral activity called the oral individual. So this is a mock exam because in August they are going to do this exam real, the real one. This exam is divided more or less in this way. Okay, 15 minutes preparation. They are about, they are going to finish this in one minute. Then they are going to have, they have to speak nonstop for five, four minutes. After that, the person who is going to be the evaluator is going to make some questions. So the interaction is going to start. And the rest of the students are going to observe, copy, take some notes to give a final feedback to their parents. We do this kind of activities to make our students feel more comfortable. Because when they are in front of the teacher, they feel like Fred or the teacher is going to... Okay, so in that way they feel more comfortable and at the same time they improve. So that's the idea of this kind of activities. Normal in the IV process. So now they are going to start or? Yes. Timekeeper, how is the time? 15 minutes. The time is over? Okay. Let's start. Everybody please. One, two, three. Long work. I'm going to start. Let's see. We are about... Instead of working, someone will answer me too. It's in English. In English. In college. English. Entonces vamos a ver el examen de este examen es muy importante, es muy importante. Entonces, tal vez hablamos con él, pero si nos vamos a hablar por un minuto, vamos a hablar con él. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Juan Alonso, soy de Lima. La receptividad representa un muy importante parte de la clase de la clase de la clase de la clase. Lo que viene, se esfuerza con la clase de 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 la clase. ¿Qué es lo más importante para el mundo? Es muy importante. El mundo es el interés. El interés es el interés. El interés es el interés. El interés es el interés. Porque el idioma económico es el interés. Gracias por su respuesta. Y ese fue nuestro amigo. Estaba nervioso, pero lo ha hecho muy bien. Ahora, una vez más. ¿Qué es lo más importante? Estamos viendo el interés de la judía de la judía. Porque, en un libro de la judía, se describen la foto. Se dice que conoces el tema de la judía. El tema de la judía es el tema de la judía. El tema de la judía. También, el tipo de visión quiere pensar en el interior. Es decir, en la judía que tienes un interés. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? por ejemplo, porque en Peru, por ejemplo, no me voy a ir a la cultura. Pero, por ejemplo, en África, en el mundo no es una de las fases, sino también representan la cultura y la heredad. Es parte de su identidad. Sí, por supuesto. En África, por ejemplo, es parte de su identidad. Y en Peru, por ejemplo, es parte de la libertad y la heredad. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, como para finalizar ya un poquito el programa, vamos a agradecerle mucho a la profesora Bismarck y de la clase. Gracias. Muchas gracias por su participación. Chena, que una deliciosa participación. Los niños saben mucho inglés. Estoy tan impresionada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 son educatores, son educadores, son conocidos, y son 10 de ellos que son poco a poco y pero son que son choosing a través de estas relaciones en esta exposición que también es. Y también con sus conceptos y sus reflexiones, porque no sólo conocen la tema, ellos también reflejan sobre. Y algunos de ellos han abiert sus mentes para tener una nueva concepción sobre la gente, sobre la cultura, sobre la identidad, sobre la cultura. Sabes, esta es nuestra escuela. ¿Puedes decirnos un poco más sobre tus proyectos y tus proyectos? Bueno, los estudios de Filtrate IB son más enfocados en los exámenes que vamos a tomar. Por ejemplo, en junio, antes de ir a nuestras vacaciones, ellos tienen que escribir las escritas. Así que estamos haciendo muchos ejercicios. También hemos preparado un trabajo para mejorar su escritura. Y eso es lo que estamos haciendo para alcanzar el tiempo y obtener nuestros objetivos. ¡Band 7! Sí, sabemos que vamos a participar. Gracias. Gracias. Bueno chicos, y con esto terminamos este programa. Yo sé que a ustedes les ha parecido muy interesante, porque el nivel de inglés en nuestra institución es realmente admirable. ¿Han visto cómo se desarrollaron esos chicos? ¡Wow! Yo realmente me quedé muy sorprendida. Miss Mary y junto con todo el área de inglés están siendo muy buen trabajo. Bueno chicos, así es que nos despedimos para la próxima, pero no se olviden, ustedes también pueden aparecer. Muy pronto iremos a sus clases a ver qué pasa y con qué profesor también. Los estaremos chequeando. Pero yo sé que tú también quieres formar parte de esto. Bueno, con esto nos despedimos. Te veo mayor. Les agradece mucho. ¡Hasta luego! ¡Mis Gloria! ¡Hola! ¡Hola! Los estudios de robótica se van a presentar el día sábado, pues en una competencia internacional, ¿no? ¡Wow! Te van a permitir prácticamente clasificar a nivel nacional a los mejores equipos de nuestro país para que puedan representar en Moscú. Y nosotros nos sentimos muy contentos porque siempre Perú, y más aún nuestro colegio mayor presidente de Perú, está participando en estos eventos de grandes horizontes. Así es, Miss. Y no sé, ¿nos podría llevar un minuto al laboratorio? ¡Claro! ¡Vamos chicos, acompáñenos! Aquí tenemos a todos los jóvenes. Mira. A ver, buenas tardes chicos. Tenemos una visita de uno de los integrantes del club de terrorismo que quieren esperarse qué es lo que estamos haciendo para que así puedan conocer sus compañeros del colegio. A ver, ¿qué nos vas a contar antes? Muy buenas tardes. Bueno, el club de robótica del colegio mayor se está preparando para una competencia... Bueno, esta competencia consiste en armar un robot ese mismo día, como vemos aquí, y cumplir una misión. En esta misión tenemos que recoger todo lo que es rojo y evitar las azules. Además, tenemos que depositarlo en un cilindro que va a ir girando. Bueno, el club de robótica este año está conformado por cinco grupos. A ver, el grupo de Pinedo, el grupo número uno. ¡Aplausos chicos! ¡Aplausos! 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 Como vemos, mis compañeros están dando los últimos detalles al robot, pues, lo que ya mañana competencia y tenemos que preparar todo, porque el más mínimo detalle podría ser que toda nuestra programación, otro nuestro armado varía. ¡Muchas gracias Luis! Y cuéntanos algo, más o menos, ¿cómo va a ser el circuito? Bueno, allá en la competencia se nos van a mostrar varias tarjetas volteadas, nos vamos a tener que seleccionar uno y nos va a mostrar el circuito que nosotros vamos a tener que cumplir. Como ven, el robot consiste en un seguidor de línea y un sistema que lo va a alzar y a la vez tiene unas garras que lo va a llevar hacia... se pone que es un almacén, que luego mediante un sistema neumático lo va a almacenar todo. O ven allá, ese es el cilindro. El cilindro, ese es el robot. ¡Muchas gracias Luis por tu habilidad! Y como les vuelvo a repetir, estoy seguro que al colegio mayor le irá muy bien en este concurso. ¡Muchas gracias por la oportunidad de reconocer un poco más a los chicos de robótica! Espero que el día de mañana tengan mucho sexo. Bueno, eso es lo que decíamos y pedimos que todo nos vaya bien. Y más bien, gracias por esta visita. Y bueno, una vez más invitamos a todos los alumnos también para inscribirse para la EPL 2014. ¡Muchas gracias Luis! ¡Hasta luego chicos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Bueno chicos, como pudieron ver, ellos son talento peruano, talento del colegio mayor. Y espero que esta nota les haya encantado y hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la noticia! 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 Se acerquen. Hola, Inglés. ¿Cómo estás? Profesor Martín Calderón. Somos de TVO Mayor. ¿Cuánto en qué clase nos encontramos? Estamos acá en una clase 7A, en el curso de física, con los alumnos de Tinto F. Estamos tratando justamente el tema de caída libre. Entonces, si pasan para que puedan ustedes... Excelente. Así que vamos a entrar a la clase en este. Cuéntanos, profesor. ¿Cómo van los alumnos? ¿Cómo vas a aprendizarte acerca de este tema? Acá, como pueden ver los chicos, están atentos a la clase que venimos desarrollando. Estamos desarrollando lo que es caída libre. Excelente, profesor. Cuéntanos, ¿qué es lo que busca la caída libre? Bien, te explico, Yulisa. Muchas veces cuando nosotros hablamos sobre el problema de caída libre, no encontramos ninguna relación con la vida diaria. Es así que he utilizado el deporte, porque en ellos podemos demostrar cómo los jugadores necesitan tener una talla muy alta para tener saltos de regular tamaño. Y ya no lo largo, mide 1,95 metros y da un grito que tranquilamente alcanza los 3 metros de altura, lo que lo hace fabuloso. Pero también hemos visto un video de mostrar a los chicos como un joven, un basquetbolista de 1,70 metros, también desarrolla un impulso de 3 metros tan solo con la potencia de su pierna. Cristiano Ronaldo tiene una potencia de 5 veces su gravedad en la pierna, 5 veces su peso se impulsa y alcanza esa altura. Entonces, esto puede servir para los profesores de educación física, para los deportistas, que no se necesita ser alto para tener buenos saltos, sino que se necesita potenciar la pierna, y para eso tenemos que estudiar la física, estudiar caída libre, estudiar la gravedad, para que los puedan poner en práctica y fortalecer las piernas de los atletas, y poder aprovechar esa capacidad y obtener su salto. Te comento, Angelita Leiva, la basquetbolista peruana, fue premiada en el mundial de 2,000 pesos justamente por el salto que tiene. Si usted analiza su video de Angelita Leiva, ella también da un salto de 1,20 metros, tan igual como los basquetbolistas profesionales de la NBA. ¡Wow, qué excelente, profesor! Sinceramente me he quedado sorprendida. Y cuéntanos tú, Baker, a partir de esta clase de la caída libre, ¿tú qué consideras? ¿Podría ser una estrategia para los sudoristas o para los deportistas? Claro, ahora que vimos la fibra del mundial, como ya vimos en el video, se muestra la importancia de la física, no solo teóricamente, como nos solían enseñar anteriormente, sino que lo vemos en la práctica, ¿no? Y qué mejor que ver un video del mundial que ahora está dando, y pues Cristiano Ronaldo es un fabuloso futbolista, ya que como vimos, tiene un gran salto, ¿no? Entonces esto motiva, creo yo, para nosotros a seguir estudiando la física y aplicarla en nuestra sociedad y pues para la mejora de nuestro país. Muchas gracias, Kofé. Vamos, seguimos con las preguntas. Digo tu corazón, ¿qué importancia, qué otra importancia le darías a la caída libre en Navidad? Bueno, esto se ve también, digamos, en el campo de las harinetas, vemos cómo los aviones hacen para impulsarse y cómo hacen estos para también aterrizar sobre ellos, ¿no? También, bueno, con mi compañera, nosotros también vemos en el campo deportivo, que no se necesita mucha, no se necesita tener altura para ser un gran deportista. Excelente corazón, muchas gracias. Y bien, chicos, esto es todo lo que hemos preparado por hoy. Espero que les haya gustado. Chicos, quería contarles que me pareció realmente interesante la nota de prensa de nuestra compañera Paola, que hablaba sobre, ya saben ustedes, de la simulación del Paper One de los chicos de Quinto G. Entonces, es algo halagador ver cómo los chicos desarrollan sus capacidades en el inglés, ¿no, Paola? Claro. We are a very good English speakers. Y, por ejemplo, me encantó totalmente la práctica de la clase de profesor Marcos, ¿verdad? Sí, en la cual vinculaban cómo la caída libre reaccionaba en el fútbol. Así es que, wow, yo nunca me hubiera imaginado eso. Sí, realmente es sorprendente ver cómo los estudiantes del colegio mayor van desarrollando sus diferentes destrezas en el inglés, en la física y los chicos de robótica. Ni hablar de los chicos de robótica, de verdad. Es fascinante ver cómo desde ahora van inculcando estas capacidades y sobre todo en este concurso que ya se acerca, la de doble reo, ¿cierto? Así es. Realmente es sorprendente. Pero, chicos, les tengo que contar algo, algo que estoy segura que los va a poner tristes. Así es. Lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa de esta edición. Sí, esperamos que les haya gustado. Y si lo quieren seguir viendo los secretos más profundos, las cositas que hay en el colegio mayor, no se olviden vernos a la misma hora y por el mismo canal, aquí en... ¡Te veo mayor! ¡Have a nice weekend! ¡No me digas que no, hoy juego a la vida!